Música Desde diferentes veredas y corregimientos de 17 municipios del occidente antioqueño llegaron a Liborina decenas de representantes de la Junta de Acción Comunal y Aso Comunal para intensificar la formación de nuevos liderazgos en la región. Queremos que las comunidades se empoderen realmente de lo que significa el presupuesto participativo. Para lograr un buen liderazgo, los asistentes dieron a conocer algunos retos que deberán afrontar en cada uno de esos municipios. Que las minerías en los municipios del occidente están acabando con el ambiente, con las fuentes hídricas, con la cultura, que las personas están yendo a trabajar a estos sitios. Y se empiece a trabajar en la revegetación y en la reforestación de cuencas hidrográficas y que de verdad la gente cumplamos con la normatividad vigente. El gobernador de Antioquia también resaltó la importancia de la educación, la legalidad y el fortalecimiento de las organizaciones comunales para la paz. Pues es muy emocionante ver cómo hay una reflexión sobre sus prácticas y la apuesta por ser legales para poder ser líderes. En este encuentro que duró dos días, además de tratar temas de interés para la región, hubo espacio para las expresiones culturales.